Tía, conocí a un hombre y justo cuando me enamoré de él, explota la bomba que él tenía mujer. No sé cómo hacer, tía, yo lo amo, pero cómo quisiera dejar de sentir esto que siento. Él me dijo que estaba separado y hablábamos todos los días y los fines de semana pasábamos juntos. Sus amigos me conocen. Cuando salíamos a fiestas, él me presentaba como su vieja. Y todo lo que me dijo era mentira. Él tiene dos hijos y su mujer le revisó el teléfono y así se dio cuenta de mi existencia. Ella me llamó y me dijo que lo deje, que no destruya su hogar. Si yo hubiera sabido que él estaba en familia, jamás hubiera salido con él. Pero ya te diste cuenta, hija, de echarle tierra. Le dice. ¿A ti no te gustaría que te quiten tu hogar? Escuche, escuche bien. Hay veces que las personas solo critican a la mujer que anda con un hombre casado y no saben las razones o cómo se dan las relaciones. Yo jamás estuve en algo así porque yo fui casada y a mí me hicieron lo mismo. Pero yo jamás confronté a la otra mujer que se acostó con mi ex esposo porque ella no era con la que yo tenía que hablar. Era con él porque él me faltó respeto. ¿Qué me aconseja, tía? Que no le hagas caso ya a él, hija, que no le hagas caso ya a él. Ya te diste cuenta, si ya tuviste que ver, pues eso no te quitó nada, digamos. Pero ya no eches tu alma al infierno, quítale el marido a la mujer. Ya que te diste cuenta, échalo, échalo. Y cuando le hagas caso, que sea un hombre solo porque ya sabes el dolor cuando le quitan al marido a uno. Pero fíjense en este caso, dice ella, que hablaban a cada rato, se veían casi todos los días. Él es el sinvergüenza. Indiscutiblemente. Él es el sinvergüenza, tal vez ignorantemente, como son mentirosos los hombres. Pero también, tía, los fines de semana los pasaban juntos, entonces yo no entiendo cómo la mujer no sabía, cómo la esposa no va a saber. No le inventía, voy a trabajar, hoy voy a trabajar extra, si el hombre para sinvergüenza inventa, mamayita linda, todo inventa. Ay, ¿qué me vas a decir a mí? Si yo todo eso he pasado con el hombre que tuve, que voy a trabajar doble. Llevaba ropa en el carro. Para cambiarse. Para cambiarse y pedir, es que no me da pena andar sucio, venir en el carro sucio, que puta, para cambiar y irse, tomar o hacer a quinajear con a ver quién. Así como a ti no te gustó, así la mujer no le está gustando. Sí. Y no creas un hombre cuando anda con otra mujer, uno sufre de aquel hombre. Pero. Desprecio. ¿Qué le va a decir si todo eso supe yo? Está bastante complicada la situación, pero aquí indiscutiblemente el único culpable es el esposo. Él es. Porque una cosa es que una mujer se meta con un hombre casado sabiendo que es casado. Otro es que sea engañada a ella también. A ella le gustaría que la mujer le ponga los cuernos. Es lo que yo digo también. Mira, hay pendejos que a ellos le gusta poner cuernos y a que le pongan a ellos, no. Y la vuelta es lo duro. A veces al final la mujer le pone los cuernos y dice, mueren ellos de cólera. Para que vean. Que duele que le pongan los cuernos.